¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Humo y Espuma, el podcast que dura mientras la cerveza y el cigarro dure. Estoy aquí con mis co-anfitrionas, Eli, Taquito. Hey, ¿qué onda todos, banda? ¿Cómo están? Aquí Taquito, contenta de estar una noche más con ustedes. ¿Quién te acompaña, Taquito? Ah, y me acompaña el amor de mi vida, Mahonri. ¿Qué tal? Y tenemos también a Shari Loco. Buenas, buenas. ¿Cómo están, banda? Espero que estén bien. ¿Y ahora por qué estamos en un lugar de juegos tipo The Room? ¿Nas más? ¿Por qué no? O sea, una peda entre jueguitos. ¿No saca de pedo a los padres de familia? A mí me sacaría de pedo. Güey, ¿qué tiene de malo, güey? O sea, una peda con juegos es la cosa más chida, güey. ¿Has jugado verdad? No, sí, 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 sí. La peda con juegos es chida, pero... Pero son juegos tipo Foro. ¿Te imaginas entrar a Foro y veas unos borrachos? A mí me sacaría de pedo. Espero que no vaya a haber un vato con ganas de que le laman el pene. ¿Qué? No sé si lo entendiste, Shari. Lámeme el pene, güey. Lámeme el pene, güey. Te doy 20 tickets, güey. Lámelo. Cállate, güey. Es que en Monterrey hubo un morrito así en un parque de jueguitos que le dijo a su mamá que un vato de ahí de los que trabajaban le metió el pene en la boca. ¿Qué? ¿No supieron? ¿Has jugado golpea el topo? Este es métete el topo en la boca. ¡No son unos cabrones! Mira, normalmente tienes que saltar la hora en el aro. Aquí tú tienes que dejar que las bolas reboten en tu aro. ¡Buey, que era un niño de ocho, güey. Vete a la verga. Yo como madre, busco quién es el cabrón que... No, pero es que, o sea, es que la morra, o sea, hace cuenta que saliendo del juego su hijo le dijo así como de, él me metió el pene en la boca. O sea, se lo señaló. Pero pues la señora fue muy consciente y todo, fue a reportar y así. ¿Cómo que no me quieres dar el Max Steel con 20 tickets, hijo de tu puta madre? Ah, vas a ver. ¿Cómo que esa era la forma de tener los tickets sin monedas? Ese tema lo propuso Taquito y es, lo quise ampliar un poquito más para que había un poquito más hambre, así es, cosas que nos llegaron a decepcionar. O sea, cosas que nos llegaron a decepcionar, o sea, como que muchas expectativas, este, o que tenían muchas expectativas, pero que cuando pasaron se fueron a la verga. Papá, te hablan todos los años por Reyes Magos. Los cumpleaños. Taquito, ¿tú quieres empezar? ¿Quieres platicar de algo que te haya decepcionado así? ¿Alguna tienda, algún lugar, algo particular? Todo comenzó cuando nací. Nada, no es cierto. Cosas que me decepcionaron, la vida. La vida. Güey, pues... ¿Qué te puedo decir? ¿Takito, eres la mala mayor o la menor? Yo la mayor. No, pero acuérdate que tengo un hermano de 30. Güey, tú no eres la decepcion. Todos siempre saben que el primer hermano es la decepcion total. Oye, verga. Mi hermano sí fue planeado. Mi hermano sí fue planeado. Mi hermano sí fue planeado. Nació como cinco años después del matrimonio, creo. Sí, 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 sí. Pero, pero sí, sí son... Bueno, el caso es que vamos a empezar. Yo propuse este tema, güey, porque... Primero que nada era como... Como hablar de tiendas o de cosas que, la verdad, estaban muy adelantadas a nuestra época. Y yo quiero hablar... No sé si ustedes se acordarán. Yo creo que sí, porque ustedes estaban más grandes. Que en Forum había una heladería en la parte de arriba. Tú te podías servir tu propio helado. Y decorarlo. Y pagabas lo que pesaba el helado. No, yo no me acuerdo. Como yo casi no como helado. Sí, 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 sí. Yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo de esa madre, güey. Pero es que la verdad te lo reventaban bien pinche caro, güey. Es que... ¡Le puse tres uvas a mi helado! Dame doscientos baros, hijo de tu puta, güey. Y es como que... ¡Oye, verga! Tu helado sabe más culero que el de Nutriza. Ella me movió ir ahí, pero... Pues sí, sí estaba culero, a la neta. O sea, tenía un muy buen concepto, pero los sabores estaban del bien ojetos. A mí había una tienda que me gustaba, pero entiendo el por qué no funcionó. Que era el hecho de que era una tienda donde... Y de hecho creo que es muy famosa en otros lugares. Que es el hecho donde tú comprabas un peluche totalmente... Este... Este, así como que jodido. Y lo que hacía es que lo rellenabas, lo vestías como tú querías y te cobraban el costo del muñeco ya vestido y ya rellenado. Y tú podías rellenarlo ahí mismo. Está chido. Está chido, pero... Bueno, vamos a ver lo que quería que le chuparan el peluche. Güey, yo puedo escuchar en ese momento que estoy triste y decepcionada. Me estoy enterando que cerró la taquería Charlie del tesoro. Güey, no mames, güey. Ya era el tercer perro que le cachaban, güey. No mames. No mames. Yo creo que tiraban muchas indirectas al respecto para que estuviéramos preparados de la noticia, ¿no? Así que me sorprende. Todo el tiempo lo hicimos, claro. Tenían perros pintados en sus paredes. O sea, la fórmula secreta estaba ahí. Chiste que se hizo canon. Era una fórmula sabrosa, cabrón. Entre broma y broma. Qué clase de chilano son. La verdad se asomó. Me comió unos tacos del pastor alemán. El pastor alemán. Dirían los de juguetes radioactivos. Atún, atún, atún. Vamos a comer atún. Riata, riata, riata. Mejor como rata. Los mejores de pastor alemán son de Pug, Slash, Chihuahua, Slash, Nectric. De por ahí. Tacos de eso lo vino. No, ya. Con razón en el tesoro. Perros. Ya cuando vas al baño, solo se fue. Pero sí, o sea, por ejemplo, era el hecho de así como que adelantadas, sí, pero también al fin y a cabo cosas que al final y al cabo decepcionaron porque era como de que pudieran ser buenas ideas, pero mal organizadas y mal hechas al final, pues nos terminan decepcionando. O sea, terminan siendo algo que algo que es como que wey, esto es una muy buena idea. Y duró dos semanas. Como las secuelas. Sí. Película. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la secuela de películas que ustedes recuerdan que es como de que ah, ya quiero que salga esa película, pero que cuando salió dijeron de la sirenita, wey? Es un claro ejemplo. Eh, oye, verga, la sirenita 2 está chida, wey. Ralf el demoledor 2, wey. Ay, sí, wey. Ralf el demoledor 2, yo no lo soporté. Es malísima. Es malísima, pero tienen un buen momento mientras las princesas. Ah, no, sí, es la única, wey. Y de ahí en fuera... Ah, sí. Yo no soporté. Yo de plano sí me salí del cine y... Y me fui, wey. Yo no quise saber nada de Ralf el demoledor. O sea, me quedo con la 1. La 1 es la chido. Es que hay cosas que nada más deberían de quedarse una. Nada más, wey. Bueno, o sea, es que, por ejemplo, ahí sí es el hecho de que pues si el dinero manda, wey. O sea, si gana bien la película, pues obviamente van a querer sacar una secuela. O sea, por ejemplo, ahorita que sacaron la película de de Pinocho, la de Guillermo del Toro. No sé si ya la vieron. La de Submotion. Ya, yo lo amé, wey. Pero me el hecho de que no dejaran cantar a Pepe Grillo en ningún puto momento que no fuera el final. Perdón, Sebastián Grillo, por favor. No importa. Es José Sebastián Grillo. O sea, es Pepe. Literalmente es Pepe Grillo, wey. Pero de todas maneras me encantó esa parte donde él quería cantar y siempre ocurría una pendejada. Pero ¿por qué? Eso es decepcionante. De hecho, salió fuerte. No, ahí voy, ahí voy. O sea, en ese sentido es que como que es una película que todo el mundo dice wey, no mames, van a, que saquen la 2, que saquen la 2. Wey, ¿qué madre vas a hacer con la 2, wey? Wey, ahorita que dices que saquen la 2, estaba viendo que la adaptación de Avatar, la 3, dura nueve putas horas, wey. ¿Qué carajo? Wey, yo no quiero ver ni la 2, wey. Yo no la he visto tampoco. O sea, es que mira, en verdad, la película 2 de Avatar está muy bonita, tiene una animación muy padre y una fotografía excelente. El único pedo es que quisieron darle tanto desarrollo a los personajes a cada uno que se hizo eterna. Qué corredor. Literalmente, wey. Hay partes donde puedes ir al baño y no hay problema, no te pierdes de nada porque la película avanza demasiado lento. ¡Ah, es un señor de los anillos! Star Wars. Dios bendito, estamos bien dañados, pinche puik. Bueno, en lo personal, no soy tan fan del señor de los anillos, tampoco es como... Ni yo. O sea, pero, 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 por ejemplo, no sé, o sea, es por ejemplo todas las... por ejemplo, yo puedo pensar ahorita que de excepciones así en cuanto a películas, lo primero que se viene en la mente es Animales Fantásticos. Y esta de las salchichas. No, esa película me da, me causa mucha risa, realmente me da mucha risa la película, pero también al mismo tiempo me gusta mucho cringe. A mí no. A mí no. Me gusta la película, pero sí me da un poquito de cringe. La de... No, la... La de un pollo con muchos huevos también está muy de la verga, wey. Para las series que he visto, esa mierda es, es sencilla, está entretenida. No me da cringe. No, pero, trata de verla, trata de verla dos veces en la misma semana, por ejemplo. A mí lo personal... Ya lo he hecho. No, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, lo personal, yo no, o sea, yo después de verla no la puedo volver a ver como en un mes, dos meses. O sea, si esta buena... Sí, sí puedo. Yo soy tan dañada desde chiquita que te puedo decir que me sé al derecho y al revés el puto Rey León. Yo era de las que repesaban las películas más de una vez. Era travesti, wey. O sea, pero estamos conscientes que en el caso, por ejemplo, del Rey León, este... La primer película es un hito para animación. Y de hecho, dato curioso, es el hecho de que, hablando de tipo de excepciones, es el hecho de que la película de Rey León no era la película que la que... que diste y pensaba que era la que iba a triunfar. O sea, la película de Rey León dijeron, le guste, pues vamos a sacar dos películas, vamos a ver una película que se va a ganar el Oscar, como lo hicimos con la de... La Bella y la Bestia, vamos a hacer una película tan buena que toda esa parte, y después vamos a hacer otra película que pues sirva para que a la gente le guste toda esa parte. Entonces sacaron la del Rey León. De hecho, por eso la del Rey León es tan corta. La película del Rey León original no es tan larga. No, se metan con el Rey León, hijoputa. ahí voy. De hecho, probablemente voy a hacer un comentario medio pesadito. Y es el hecho de que la película de Rey León es una obra maestra, es una verga, es una chingonería, pero la película que ellos pensaron que iba a salir, que iba a ser súper buena eran Pocahontas y perdóname, pero Pocahontas fuera de colores del viento es una porquería. Pocahontas es una perra pendejada, güey. O sea, Pocahontas es una porquería. Sí, güey, la neta sí, pinche película pendeja, güey. O sea, más la, más la uno sí y la dos es todavía todavía más pendeja porque así más racista. O sea, ahí está, güey, ahí está. déjame decirte que la Pocahontas uno todavía la soporto, la Pocahontas de lo que sigue solo puedo decir perra traidora, traicionó a su gente. irse con un güerillo ahí. No, ni siquiera con el güerillo, se quedó con un príncipe, ya no con el general. Nada pendeja, nada pendeja, se quedó con el que tenía varo. Yo sí, de no mames. El Teresa de Disney Channel, güey. Es la Teresa. No mames. Sí vieron la de Teresa, ¿no? Sí, sí vi la de Teresa. Yo sí. Más allá de los memes, ¿no? Como la de Rubí, cabrona. Yo la de Rubí no la he visto. Yo vi a Teresa porque no le entendía los memes, güey. Y dije, no, no es para entenderle a los memes. Y no mames, güey, me piqué, me piqué tanto que cuando la terminé, güey, todavía busqué los otros, este, los finales alternos, güey. Ustedes han tenido momentos de rage quit, o sea, de algo que los haya decepcionado, que los haya encabronado tanto, en alguna película, serie, juego, que hayan hecho, ¿saben qué? A la chingada, lo dejo, no lo voy a tocar, me voy a la verga. ¿Lo hayan censurado? No, 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 así que, o sea, lo esperabas demasiado y que al final no resultó ser lo que tú querías. No, déjate tú, déjate tú con lo esperabas demasiado, o sea, porque, por ejemplo, eso me ha pasado con cosas que la verdad no tenía ni expectativas o que lo veía muy vacío. Por ejemplo, me ha pasado, el rage quit creo que me ha pasado bien dos veces. Me pasó con una película de, bueno, yo tengo un gusto culposo muy raro, que son las películas malas mexicanas. Yo también. No, me gusta No Manches Frida. Sí, a mí me gusta No Manches Frida y No Manches Frida 2 también. No está bueno con la primera, pero o sea, Escucha No Manches Frida 2 fue la primera película que fui a ver en un cine platino, güey. Vete a la verga. ¿Por qué? Pues yo prefiero ¿Qué forma? O sea, a mí me gusta, pero qué forma tan pendeja de desperdiciar el dinero. Güey, ya lo sé, güey. O sea, te lo juro que fue como que yo le dije, este, porque fíjate, voy a contar esta historia, es muy curiosa. Yo me fui a vivir a medida. Yo siento que tú eres el tipo de peli, pausa, de verdad, yo siento que tú eres el tipo de películas que vas a ver al cine cuando no quieres ir a ver una película al cine con alguien, por explicarlo de alguna forma. Este, o sea, que vas al cine por no ver la película. O sea, no, no iba a eso, no iba a eso. ¡Cardos! ¡Cardos! ¡Cardos está buenísima! ¡Cardos es una mierda, güey! ¡Cardos te ves el chingón! ¡Que si vuelves a decir eso! ¡Cardos es una mierda! ¡Es una porquería! ¡Taco! ¡Tú te quieres coger al rayo McQueen que es diferente! ¡No, no, no! ¡No digas eso! ¡Aquí está mi chiqui! ¡Han dicho peores barbaridades estando Andigo McQueen! Y ni se diga de Dante. Pero Dante está ahorita teniendo una conversación de hombre a hombre con Coco. Así que no podemos interrumpir. Ya te dije que el pito se desvía dependiendo del lado en el que te masturbes. ¡No es de nacimiento! Te digo, ¡no es de nacimiento! ¡Ajá! Tienes que aprovechar la desviación del pito en el lado en el que está el punto G. Güey, exactamente, luego puedes hacer como, puedes hacer como Messi, es decir, va a tiro con chambre. ¿Qué carajo? ¿Cómo es eso? Güey, es el mejor consejo que le puedes dar a alguien, güey. No mames. Empieza, cuando tengas un hijo, enséñale desde pequeño. Esto va a sonar muy mal, pero, enséñale. Todo es, todo es para hacer el chiste, aclaro, todo es parte de un chiste. Es para acomodarlo hacia arriba, acomodarlo, como si estuvieras, como si estuvieras acomodando un plato. Te lo vas haciendo hacia arriba, hacia arriba, pero así como una pequeña desviación para que cuando crezcas y tengas relaciones sexuales, cuando la metas, apunte hacia arriba, hacia el punto G. Güey, si sabes que los dos no son vírgenes. ¿Los qué? Si sabes que, que mi hermano ya no es virgen, o sea... No, pues está bien, güey, pero... ¿Tú cómo sabes que tu hermano me ha hecho un squirt? Güey, ¿por qué me querría meter en la vida sexual de mi hermano? No joda. No estoy diciendo que te metas, solo te estoy diciendo que le des un consejo, el mejor consejo que le puedes dar a alguien. Depende de la desviación de tu pito, apunta al punto G. Es más, no le digas tú directamente, solo dile que entre aquí. Exacto. No, no es cierto, pero ahí, ahí en ese caso... No, 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 o sea, o sea, es un chiste, no, es un chiste, no, 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 no vamos a externar tanto el hecho de que no es para que se tome en serio, pero... No es terremos la vida sexual de los demás. Ajá, y es el hecho de que no, obviamente no, pero, güey, Shari, hasta crees, hasta crees que una persona que no sea virgen en algún momento, aunque tenga pareja, aunque esté casado, no es como que se va a dejar de masturbar, güey. En eso sí te doy el punto, güey, la neta. Sí, güey, entreguen las mandas y cuando me refiero a que entreguen que sean las de Dante o las de Puig. No puedo, ahorita soy un VTuber. Me mongo el personaje de Puig, güey. Yo estoy aquí presente, nada más, con el oso en manos. Literalmente, traigo el oso cargando. No, pero... ¿De oso? Ah, ya, para las películas que para mí fueron una decepción total son las de las de Animales Fantásticos. La primera se me hace buena, la segunda se me hace decente y bien planteada como para decir ¡Bah! Pues está dos triquis y la tercera es como que pues ya la verga con la saga, ¿no? Pues ya la verga con la saga. Vamos a sacar cualquier mierda ya para terminarla. Y, dato curioso, entre el Voldemort, entre el Voldemort, entre el Dumbledore que sale en las primeras películas de Harry Potter y el Dumbledore que sale en la última película de Animales Fantásticos, técnicamente han pasado 20 años. No mames. O sea, Voldemort pasó de dejar, de decir, güey, me he visto como un papucho, como un padrote. Luego, me voy a dejar la barba de vagabundo, me voy a dejar el pelo largo a la chingada y me voy a vestir como el papa. ¿Por qué? Porque 20 puntos para Gryffindor. ¿Por qué 20 puntos para Gryffindor? ¿Qué te pasa? ¿Qué carajo? Sí. Sí. Tienes, tienes mío, ya ahorita no lo vamos. Por cierto, escribieron que para mí una película muy decepcionante, así que, que haya dicho puta. Este, había hace años una película porque mi papá se le ocurrió darme de regalo para los 12, 13 años ir a ver Calabozos y Dragones. No sé si sepan que había película en el cine de Calabozos y Dragones. Ah, sí, 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 sí. La, creo que la vi con el... Fueron como dos... Ajá. Fueron como dos putas horas de hueva. Este, también ellos sintieron hueva, yo sentí hueva y para compensármelo tuvimos que ir a comer tacos porque de plano se nos hizo uy, cagaste. Bebé Pichosha, bienvenida, mi amor. Este, hue, pero, también, también hasta cierto punto una película de Calabozos y Dragones, al menos de que sea una, un tipo película Lego, que hasta hasta cierto punto como una metacrítica dentro del mismo juego donde están contando una narración de jugadores y cómo va haciendo como su amistad, la verdad, no veo cómo funciona porque lo chistoso y lo bonito de Calabozos y Dragones es el hecho de que tú te vas imaginando tu propia historia, que tú te vas armando la historia y que vas armando el juego a partir de la misma. Si tú haces una línea basada en algo genérico y básico o una historia base que va a ser la base de toda la historia, no va a funcionar. Es que te harían hacer algo parecido al Señor de los Anillos, güey. No, pero no va a funcionar, Porque mi papá estaba todo emocionado y la chingada y parecía niño chiquito, güey. Es que, o sea, es que sí, o sea, es que simplemente no iba a funcionar porque no funciona desde el concepto, porque al fin y al cabo, de hecho es algo que a mí me gustaría hacer un día, es el hecho de hacer una partida de Calabozos y Dragones con todos ustedes, que cada quien se arme su personaje. Ay, yo también, güey, súper deseo. Ajá, y hacer una partida en línea pero una partida mamona, hacer una partida mamona de Calabozos y Dragones con retos y historias pendejas. Así es, los 10 años. Ajá, porque la verdad está muy cagado y está muy divertido y es la parte divertida que es el hecho de que, y entonces, entonces aparte, tira 5 y vas a ver que si avanza y es como de que, tiras 3, le viste, entonces llegó y toda esa parte, tira 5 para ver si te salvas. No, entonces el, el demogorgon decidió no solo atacarlo, sino violarlo. Es como que, oye, güey, qué verga te pasa. ¿Para qué sacas 3, güey? ¿Para qué sacas 3? Ah, chale. De hecho, hay uno, es uno de los videos, uno de mis videos favoritos, es uno de, de que juegan con varios youtubers igual Calabozos y Dragones, pero, jugando Calabozos y Dragones haciendo una partida súper estúpida y gente con poderes estúpidos. O sea, se crean, se crean personajes con poderes medio pendejos y personajes muy burdos que tengan que resolver una aventura igual de burda, igual de burda. Oh, ya. Sí, güey. Sale. Entonces, yo siento que igual es eso y, ah, decía lo de Rage Squid. En el Rage Squid, creo que ya he tenido nada más dos momentos que han sido, uno, fue viendo una película, la película de ingenieros contra, ingenieros como, no, Godínez contra, este, la de Godínez contra licenciados, ¿no? No, pero esa es contra Godínez, alguna mamada sí. Güey, esas pinches películas, güey, estuvo culera desde la primera, güey. Güey, es que, es que están hechas para que sean culeras, pero hay un límite. ¿Verdad? ¿Hay un límite? ¿Verdad que hay límite? Es que, por ejemplo, la de Amarte Duele está bien naca, güey, pero la neta está muy buena la película. Confirmo. ¿Qué carajo? La vez que me hicieron casi un Rage Quit, pues la parte final está en Conout. Es que se pasa. Dice Andy Goma, ¿qué onda es con la imagen de Alex Quick Vlog? Es que todo el mundo quería cambiar de avatar y yo no tengo, y yo no tengo otros avatares, así que tuve que crearme un VTuber. Gracias. Yo creo que todo el mundo quería hacer un Stitch con barba. No, porque... Nunca te hago nada, nunca te hago moticones, nunca te hago nada. No, pero yo sé que estás presionada con el trabajo y los stickers que ya tengo, o sea, no puedo ocupar los mismos para el otro para cambiar la nueva imagen, entonces por eso creé uno nuevo. Y donde tú estás en cuenta de trabajo, güey. Con más tiempo. Mira. Pues es que yo iba a ocupar los mismos stickers de siempre, pero dijeron que quería cambiar y no me quería quedar atrás. Deprídame. Güey, yo digo que agarras un Stitch, le pongas barba y sombrero, güey. O sea, el caso... ¿Qué es si no me desprende? Jefita, dibuja linda. No, de hecho sí, o sea, de hecho Shari es la que ha dibujado todos los stickers que yo tengo. Eso sí, o sea, eso sí. Eso que ni qué, y las imágenes que yo ocupo las opciones que hace Shari. La cuestión es el detalle de que yo sé que Shari también está hasta la madre de trabajo y yo he estado también hasta la madre de trabajo, entonces no ha habido el chance y ahorita era como que todo el mundo quería usar sus... Quería ocupar avatares nuevos y el detalle por lo poco seguirá en línea y Shari suele dibujarse a sí misma con seguido. Ya no me he dibujado tan seguido. Oye, güey, ahorita que dices de dibujos de Shari, el otro día estaba limpiando mi galería y borré fotos de mi abuelita con nosotros, güey, pero dejé el dibujo que hizo Shari, güey, de una dragona pituda, güey, chichona. ¿Qué llamé? ¿Verdad, güey? Güey, fue la situación más irreal, o sea, de que estábamos en un dollo, o sea, así de que parecía todo tipo chinito y así, ajá, literal, con unos freestyler y luego una mesa grande con puras tecate light y refrescos así de los que te dan en ADOGL y de repente le empiezan a decir a Shari, oye, dibujas y todos dicen, a ver, a ver, ¿qué dibujas? Y a Shari pues explica, no, pues me inclino más a los furros y que no sé qué cuánto y no, empiezan a ver, dibujo una dragona chichona y de repente empieza otro, sí, güey, y pitudo, sí, pero así grueso y con venas y yo de güey, qué pedo, qué pinche pedo, güey, que debo decir, que debo decir que la mayoría de freestylers a nivel nacional son así, o sea, porque igual al menos los que son de rango medio, o sea, al menos a nivel nacional que me ha tocado conocer o topar, muchos son así, me tocó llevar en una ocasión a un grupo de freestylers clasificados que están a punto de subir a la FMS, a la liga principal y veníamos en el carro y era como que, pues hay que escuchar, vamos a escuchar rap y es como que, ah, pues igual nos podemos hacer algo, yo cuando vamos con freestylers lo que luego puedo poner son bases de rap y venimos rapeando en lo que voy manejando y venía como, venía como auto sardina en mi carro, pero de repente, pero de repente agarra, no wey, hay que poner rosa pastel, no wey, hay que poner velanova, entonces aparte, y ves a 10 freestylers de la liga nacional que rapean super verga cantándole y todo aquel do cometió, serían y su perro, yo quisiera ver esto, oh my god, rojo pastel, si, ay no, no jodas, es neta, es neta, es neta, es neta, y la gran mayoría son super frikis wey, la gran mayoría son super hiper mega frikis wey, wey, me preocupas, ¿con qué amistades te juntas? muy buenas, no sé, no sé, hicimos un podcast, vamos a hablar, ¿qué problemas tienen tus amiguitos? ¿quién carajo de freestyle que se llama macho pecho peludo de repente te dice, carnal, que dibujan una dragona chichona con pito? wey, Ari Carrillo, que es de los que están a punto de subir, este, Sonny Mondiel, otro igual que están en el top, en el top de los que van a por ascender, este, Benny Smith, que es igual, este, varios de allá que son de, que son de mucha élite, que son muy vergas, son los mismos que están subiendo ese tipo de mamadas, wey, me preocupan, vayan a un psicólogo, yo, yo entiendo que todos tenemos los gustos penosos, o sea, yo también los tengo, la banda también lo tiene, pero, chale, Rosa Pastel, con un montón de freestyles, o sea, pero es que es diferente porque no, no siento que sea tan culposo ese gusto, ya que lo externaron ante un grupo de, de machos freestylers, fue, fue con orgullo, creo que hubiera sido más raro si se, se pusieran una de Ginny Rivera, ah, sí, sí, de hecho, sí, eso hubiera estado, lo más cagado es de que, no, también pute rombanda, pero, por ejemplo, allá, este, lo chistoso es que, por ejemplo, me pasa mucho, pero cuando es para, bro, que esos mismos güeyes con los que están rapeando, que es como que tú muérete, hijo de tu puta madre, que toda esa parte, los mismos, te los topas abajo, digo, dice, oye, carnalito, vamos acá, vamos acá a platicar, o vamos acá, te veo medio, chico, pero tienes algo, vamos a platicar, o sea, la gran mayoría, wey, son un amor de persona, y es como, y, pero tengo un cuate que igual es como de que, a ver, hijo de la verga, que no sé qué cosa, y de fuera es como de que, wey, me siento tite, o sea, ¿qué carajo? Ok, banda, creo que tenemos que hacer intervención, todos ellos que son freestiles, este, perdónenme la redundancia, pero, vamos a tener que hacer un círculo de terapia, porque, por algo suceden estas cosas, majitos, esto no es normal, o sea, sí, yo entiendo que la gente es un amor, y que hay que apoyarnos entre todos, pero, pero, hasta a mí me saca de pedo, eh, estábamos hablando de cosas, tienen pedillos, con su doble personalidad, wey, sí, 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 o sea, yo entiendo que hay que ser rudo, no necesariamente, o sea, no necesariamente, o sea, yo te puedo decir que, pues, yo, o sea, yo como persona, si tiro uno que otro chiste, uno cuentas en esto, wey, pero, 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 o sea, los que me han visto batallar, yo soy muy burlón, y soy muy cabrón, o sea, los que me han visto tirar barras, o por ejemplo, cuando sale lo del roast, o cosas así, yo tengo también así, esas cosas que te puedo tirar, entonces, es como que, no es, no es una doble personalidad, sino que es la misma dicotomía, bajo de lo mismo, wey, tú pareces niño chiquito rapeando, wey, no, sí rapea chido, cuéntame, lo que pasa es que nosotros, tenemos un concepto de puik, y entonces, es como que no nos los permite ver como una persona ruda, wey, es ahí el pedo, pues es que tampoco, tampoco, tampoco voy a actuar a lo que no soy, o sea, yo rapeando tampoco, tampoco te voy a decir, voy a matar a toda tu familia, porque no queda con mi personaje, ni con mi personaje, pero si es muy probable, es como de que, voy a matar a toda tu familia, entonces, chingón, wow, entonces, te las haces muy mucho de cabrón, luego, entonces, como de que, más que nada, soy muy burlón, o sea, soy mucho como de que, tú me tiras eso, es como de que, ah, ajá, yo comprendo lo de Loki, lo de desmadroso, todo eso, canijo, pero, pero ya, en ocasiones, a veces digo, he hecho un niño rapeando entre adultos, entre gente que se ve, es que perdóname, cuando yo conocí a los raperos, eran guetos, sacados de barrio, inventando madres, sabes que te veo a ti de burlón, es como si me imaginara a Loki, este, queriéndose, chingar a unos bárbaros, wey, y lo ha hecho, ¿quieres que hablamos de mitología, hablamos de mitología, no, 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 cállate, no, no, gana el más fuerte, gana el más listo, conectamos, no, 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 habla el más, gana el más listo, mira, Eli, estamos hablando de cosas que nos decepcionaron, todas las putas veces que Puig nos encerró a las dos, vamos a oír mitología, wey, pero es que yo, yo escuché, yo tengo algo que me gusta mucho, y es el hecho de que sí es cierto, si no te gusta la historia, no es que no te guste la historia, es que te la contaron mal, al fin y al cabo la historia, la mitología, son chismes, o sea, o sea, ese tipo de cosas, son chismes, son chismes que van pasando generación, generación, wey, si tú te pones a leer la biblia, wey, si tú te pones a leer la biblia, y la lees, en una forma, más casual, contando como si las cosas hubieran pasado a un guate, wey, te vas a dar cuenta que muchas cosas, si están chidas, si están interesantes, pero hay otras cosas que también están muy mamonas, que serían como que, wey, wey, no mames lo que hizo San Pedro, wey, no mames lo que hizo, o sea, como lo del culo de Dios, o sea, wey, sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo, yo entiendo que la historia tiene sus partes cagadas, es que tú no estuviste en ese, yo creo que tú no estuviste en ese, hay una historia en la biblia, donde cuenta de que según Dios, le dijo un profeta, que tenía que esperarle en una piedra, porque no, porque, porque le iba a mostrar su rostro, pero que como, que su poder era tan fuerte, que si él lo veía directamente, este, realmente, no iba a tener, no iba a tener, no iba a tener, no iba a tener, no iba a evaporar, exactamente, si iba a evaporar, entonces, lo único que alcanzó a ver, al ver en la piedra, era la, era la parte trasera de Dios, porque básicamente, le dio la espalda, para que lo viera de espaldas, entonces, literalmente, es como el que, a ver, ve las piedras, huevos, y le muestran las nalgas, pero eso es lo que voy, hay una historia, que también Jesucristo, lo que hizo, fue de que se emputó, con un cactus, porque se emputó, con un árbol, porque no le tocaba florecer, entonces, y lo mandó a marchitar, a la madre, ya no lo he conocido, que te puedo decir, o sea, y suena como una historia, por ejemplo, una historia, que nos contó un cuate, en algún momento, de que era que, una vez estaba tan pedo, que se agarró a putazos, con una palmera, y le ganó, si nació la palmerita, cuaxa, huey, huey, creo que, una de las cosas, que si, si llega a decepcionar, es que, luego te decimos, no queremos, ese tema, y una vez, no paraste, y quería seguir, y quería seguir, nosotras, es que hablarlo, si es chido, son anécdotas chidas, pero cuando te, agarras de un tema, es porque no nos vas a soltar, sí, huey, pues eso, al fin y al cabo, creo que también, en mi caso, no puedo, explayarme mejor, con un tema, si es un tema, que hasta cierto punto, me parece interesante, porque, porque al fin y al cabo, si, y más por ejemplo, en lo que es el EPQND, en el EPQND, al fin y al cabo, como tenemos un tema base, de cosas raras, y de cosas así, curiosas, si, si yo te cuento algo, a lo que yo no le sé mucho, no le podemos sacar, yo no le puedo sacar tantos chistes, o no se le puede sacar tantas cosas, entonces, llega a ser monótono, y al fin y al cabo, el EPQND, no está hecho, para que sea un tema, que se tome en serio, no, ¿sabes cuando sí me decepcioné, en un podcast, o en uno, ¿en el de demonología? ¿ma? ¿en el de demonología? aparte, ese es un punto y coma, no, ¿sabes cuál sí me decepcioné, y que ya estaba agarrando gente, para entrarle al pedo, cuando íbamos a hablar, de pedos mentales, ah bueno, ahorita ya podría afrontar más el tema, cuando de todas las veces, wey, estos podcasts, o sea, es como que, tenemos un tema, pero el trascundo verdadero, es que hablamos de nuestros temas mentales, la reacción que tomé, en aquella ocasión, en esa ocasión, si te puedes decir, que me encabroné, pues es que al fin y al cabo, yo lo que dije, es que no me siento en el momento, con la capacidad, para yo afrontar ese tema, y te lo dije, y era como de que, pues literalmente, no me siento con la capacidad mental, de afrontarlo, me saliste con la excusa, de que necesitábamos el psicólogo, sí, ahorita siento, que se puede tomar, de mejor manera, atacar el tema, y decirlo, de manera de decir, mira, sabes que, esto lo vamos a contar, pero no somos expertos, y vamos a decir mamadas de esto, y son temas raros, y toda esa parte, y ya, dice, Yenshiro, anuncio, Oreo, ya, ya, ya programé, para que salgan menos, una decepción, para Yenshiro, y todos los de Twitch, los anuncios, ya sé, pero de ahí comemos, de ahí con los calles, donde les pago, es, o sea, voy a explicarles, que por, por estos cinco seguidores, he cobrado más, que por los, veinte mil o tantos seguidores, que tiene la otra página, que no voy a decir su nombre, güey, que ya la mencionaste, oh mames, güey, o sea, la neta, que culero, o sea, me han pagado más aquí, o sea, me he cotorreado mejor, me he divertido más, casi no nos ve nadie, y me han pagado más, que lo que me ha pagado, una página, que tiene ahorita, sesenta y nueve mil, likes, y seguidores, o sea, no mames, no, no voy a decir de la otra página, porque es así, la verdad, también me decepcionó, puedo decir, esa ha sido la, la página que más me ha decepcionado, pero no por el hecho de, de ser la propia página, sino por su gente, ay, verdaderamente, por cierto, besar, a todos los del bar, te pueden ir a la mierda, si quieren buscar respeto, por eso, te la mierda, con la puta gonorrea, y sífilis, que se te va a pegar, puta, ya tienen, y no, no por seguro, soy anorexia, ay, no, sí, definitivamente, estoy de acuerdo, ese trabajo, en especial, fue mi mayor decepción, para entrar al mundo laboral, para una empresa, y eso que era una mini empresa, güey, es lo peor, güey, es como, esas, como cuando entras a un centro médico pequeño, y todos se cogen con todos, a la derecha, facultad de medicina, guardias de medicina, güey, o sea, que en parte lo entiendo, que estás tan estresado, llevas tanto tiempo ahí, que es como de que, ya, ya lo que caiga, lo que caiga, güey, la señora, aunque sea la pinche bolsa, ahí de la señora, este, que está enferma del riñón, güey, o sea, al fin y al cabo, yo en mi caso, no, o sea, creo que nunca haría algo así, ni aunque hubiera estudiado medicina, de hecho, yo tuve la opción de estudiar medicina, pero en mi caso, el hecho de tener una empatía muy grande, con las personas, me haría ponerme, deprimirme, como que al mes, entonces fue por eso, que ya no estudié, ya no estudié nada relacionado a medicina, pero, pero sí, al fin y al cabo, no sé, o sea, creo que, creo que al fin y al cabo, lo que pasa con el EPQND, y es que también, desde fuera de Mablez, es una chinga, güey, o sea, sinceramente, escribir el podcast, el EPQND, es una chinga hacerlo, o sea, realmente es, es dedicarle, al menos, medio día completo, a ponerme a investigar los temas particulares, y estar separando las cosas más cagadas, y hay cosas, y hay veces donde el tema no da, simplemente, simplemente el tema no da, no da para investigar completo, si te doy la razón, que en el sentido de ese, estaba, estaba para investigar bien, y se podía hacer cosas interesantes, pero güey, o sea, cuando yo investigaba, y era como que, no puedo sacar el nada chistoso a eso, me estoy poniendo triste, es como una tarea escolar, entre más lo aprendo, nomás, me duele, ajá, o sea, y es como de que, y es como de que, güey, o sea, no, el óper, no sé cómo sacarle algo chistoso a esto, ya ahorita probablemente, con una manera un poquito más, satírica, y más, este, pues al fin y al cabo, enfocada, y si sabes que, esto lo voy a decir en pretorragia, entonces aparte, este, ya, o sea, y aclarar desde el principio, todo lo que vamos a decir, durante este podcast, es sátira, es humor, así que nada, se lo tomen en serio, somos tres pendejos, cuatro de los que estemos allá, cuatro pendejos hablando, nada de lo que digamos aquí, probablemente, realmente, es para que lo tomemos, lo tomen en serio, ¿o sea que literalmente a Puig, no le pueden regalar nada de Zelda, porque no es en serio? Dice Jenshiro, yo no estudié medicina, porque si veo algo fuera de lugar, el, a ver, ¿qué pedo? Alguien que lo lea, por favor. Yo lo leo, yo lo leo. Sí, por favor. Yo no estudié medicina, porque si veo algo fuera de lugar, sobre el cuerpo humano, siento que me voy a desmayar, independientemente de esa clase de medicina, que estudies, vas a tener que estudiar todo el cuerpo, yo no cobro, así que estoy libre de pecado. En mi caso, yo sí estudié medicina, bueno, no medicina como tal, puericultura, por parte de mi primera preparación. La medicina de los puercos. No. Ya sé que no, ya sé que no. La cultura de Tepito. No, puericultura es el estudio del cuidado de los niños, desde que están dentro de la panza de la mamá, hasta siendo chamacos pubertos. Pero güey, me fastidió, porque uno ya no había para entrar a computación, porque yo ya sabía que quería entrar para diseño gráfico. Pero bueno, se me cerró el paso ahí, dije, ok, medicina, al fin y al cabo, también quiero estudiar psicología, para joder con mis dibujos, porque todo sea por el plan de dañar. Pero más dañada salí yo mentalmente por una ruca culera, que si ve esto maestra, se puede ir al infierno con tu y zapatos, y mi hija nació y creció, y usted se puede pudrir completamente en el infierno. Ah, ya se acaban de dudas. Ande. Ya sé qué historia es, ya sé qué historia es. Sí, 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 a huevo. O sea, se puede pudrir completamente en el infierno, y mi hija tiene 12 años, pero cuéntala bien, wey. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, había una maestra, una materia que de ley, que era de huevo, harina y huevo a probar, que era poricultura, si no aprobabas esa, aunque tuvieras todas bien, repetía semestre. Lo cagante del pedo, es que, esa vieja inventó cosas de mí, y de mi embarazo, y de que quería abortarla, yo nunca he estado a favor del aborto, yo siempre he estado a favor de, si voy a enfrentar las cosas, son de mi decisión, son mi pedo, o sea, no tiene culpa la, la escuincla, o sea, la de, la de la pendejada, la de la morada soy yo. Este, y pues, una de las cosas que sí me encabronó, es que le había dicho a la psicóloga de la escuela, que yo quería abortar, y yo sí de, ah, vieja conchuda, pero no era la primera vez que se la aplicaba a cualquier, a, solamente a mí, y se la aplicaba a todas las niñas que estaban embarazadas, y decías, hija de puta, y era por un trauma que tenía, por el hecho de que su hija se embarazó, en la misma puta escuela, en la misma puta clase, y aún así, la pinche vieja no lo superó, ya no sé, si esa pinche maestra sigue ahí, pero si sigue ahí, ojalá y se pudra en el puto infierno. Pues es que al fin y al cabo, pues regresamos a lo mismo del tema, de que al fin y al cabo es, por algo es pro-choice, no es, estás embarazada, y no debes, y no, ¿qué haces? Vas a abortar. No, es como que al fin y al cabo decir, si tú quieres abortar, puedes abortar, o sea, es tu cuerpo, es tu decisión, y si tú quieres abortar, aborta, si tú no quieres abortar, no abortes, y ya, o sea. Sí, güey, pero ahora imagínate, güey, que yo ya había sido claro con los maestros, ya había sido claro con la directora, yo ya había sido claro desde hace meses, y aún así la maestra afirmaba y reafirmaba que yo estaba pidiéndole a ella pastillas abortivas, fórmulas para abortar, y yo sí de, ¿qué pedo contigo, vieja culera? Oye, entonces tú fuiste embarazada en la escuela. Y... Ay. Toma consideración la edad de Sophie, ¿eh? O sea, mi edad y tu edad. sí. Sí, pues creo que nunca dejaste de estudiar, ¿no? No. ¿Cuántos años tiene Sophie? Sophie tiene 11, 11, no, 12, acabé de cumplir. Sophie tiene 29, 28. Sí. 29. Pues 16, señora Sophie. No, nada más lo dejé por meses, porque ni el año, así año dejé de estudiar, fueron meses, y así fue como conocí a Gerson. Y ella. Todo por, porque la pinche escuela me hizo trabas por los pagos, y solo por eso, güey. Ay, Sophie, tu mamá será furra, pero sí tiene huevos. A huevos. No sé por qué a Sophie me la imagino como, ¿alguien ya vio a Merlina? Eh, güey. Pero antes de que, antes de que termine, no le he terminado. Antes de que, la que no te, si güey quiere cortar después. Ah, ok, ok, yo tampoco le he terminado. Porque no le he terminado, pero voy a hacer, campeón de una escena, de que, de la, de la familia, de la compañera de Merlina, la que es la hombre lobo. Ajá. Este, que su, que, ¿cómo se llama? Que tu familia es toda así como, gótica, de hombre lobo clásico, este, con bestial y toda esa parte, ella es súper rosita. Sí, güey, así, así es lo posible. Es como, es Sophie, es una, es una furra, pero es una furra rosa. Sí, güey, güey, Sophie lo sostiene. Ella es. Sophie es furra. Bueno, si, amante de los unicornios, te declara furra, entonces sí. Es de, amante del, no, bueno, ella es fan de los ponis, de los ositos cariñositos, este, de las cosas rosas, ya tiene su colección de Sailor Moon, ya tiene. No, pero es diferente, o sea, también, también no está, no está en la edad como para, no, sí, pero no está en la edad como para decir si es furra o no, o sea, por ejemplo, yo te puedo decir, a mí me encanta Stitch, me gusta Chimuelo, pero no me los quiero coger, o sea. Oye, oye, a mí me gusta, a mí me gusta el papá de Mami, pero no es coger, güey. Bueno, déjame decir, papá de Mami, no es cierto tipo de atracción sexual, güey, esto lo hablamos en el segundo tipo de trombo de Mami. Perdóname, ahí es donde les dije que quería aclarar ese pedo, cáptame. Giphy es la atracción sexual furra, el Giphy es el porno furro, pero furro en general no es pornográfico. ¿Te acuerdas que hace años los Looney Tunes tenían sus personajes tipo, siguiendo siendo animales, pero antropomórficos al final? Antropomórficos. Ajá. Ajá. Pues eso se supone que era ese gusto, güey. O sea, tener un personaje así, era hacerte furro, no era algo sexual, ya existían las categorías, que desgraciadamente, una sociedad terminó jodiendo la idea principal, o sea, eran personas que estaban a favor del apoyo de los animales, el apoyo del cuidado, de ellos, y al mismo tiempo, pues, se intentaba crear personajes que fueran animales. El Giphy fue la combinación de eso y el porno. Claro, el Furry y el Giphy venden más que el hentai, lo admito. O sea. De hecho, dato curioso, si no recuerdo mal, el top México, el top uno es hentai, en cuanto a México, el tipo de pornografía que se ve. ¿El qué? ¿Qué? El top uno de México es hentai, de hecho, mira, vamos a investigarlo acá, me voy a investigar para darles el dato correcto. Pero el top uno en México, de tipo de pornografía, es hentai. Esa. Pornografía. Está muy, no sé, en qué momento se les hace chido, como que, de repente que se ve así un dibujo, toda la pantalla, una cámara turbo, esponjosa, rosada, así llena de, como dos litros de, 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 o sea, no sé, me hace como que, no me, no me prende, güey, es como que, ok, eso está demasiado. Es el fin y al cabo, pensar como se llama el hecho de, lo más probable es de que como tu mente, tal vez, no lo, no, al menos, en su momento, yo te puedo decir, de que lo que yo, este, era el hecho de que, era el hecho de que, fue ingleso, ajá, pues te gusta de una monochina cogiendo con un perro, ¿qué? Gato, Neko, para, no cuenta, no, no es cierto, ¿qué carajo fue eso? Alguien me lo explique. Por favor, Genishiro, exijo contexto. Te la comes sin pretexto. No, yo sí sé a lo que se refiere, no, no necesitas contexto, los japoneses son raros, son unas mierdas. Verdad que sí, el otro día, Shari y yo estábamos platicando sobre eso, realmente que los japoneses son una mierda, tienen caca en la cabeza, o, o son demasiado... Aguas, 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 no somos racistas, porque no lo somos, dejemos de aclarar. Pero que se vayan las vergas, no es cierto. Pero que chinguen a su puta, no, no, pero eso es a lo que voy, al fin y al cabo, venimos otra vez en algo cultural, o sea, es el hecho de que como tienen una cultura tan, tan reservada y al mismo tiempo tan liberal en otras cosas, que es como de que se van a los extremos, o sea, es el hecho de que, tú eres el mismo tipo donde, donde te van a sacar un porno súper mega enfermo, pero censurado. Ay, güey, si eso me caga luego, güey. No, o sea, es que es curioso, al fin y al cabo es curioso. güey, ¿para qué madre lo censuran, güey? Está en Pornhub, o sea, pones en Pornhub, hentai, güey, y todo puta censurado, no, mami. Porque es para su propia cultura, porque no lo ven mucho tan normal el hecho de que se ve así, o sea, es por lo mismo de ser tan reservado. Me sorprende que en su cultura puedan sellar las películas pornográficas, pero tienen el mayor, la mayor tienda de sex shop del puto mundo, y aparte la prostitución ahí es tan cabrona, que la edad legal para coger es de 13 años. A la verga se explica tantos animes. Literalmente. Eso explica muchísimos animes. O sea, no, güey, o sea, googlealo, ¿cuál es la edad en, en este, para poder tener relaciones en Japón? 13 putos años, güey. Y es considerada una de las más bajas en el mundo, eh, una, después de los israelitas. Y sabes que es lo curioso, güey, que se supone que tienen uno de los mejores sistemas de salud pública. No, no es cierto, no, no es cierto, te voy a desmentir algo, eso sí es mentira, eso sí es mentira. Tienen, yo iba a decir, no pública, pero tiene uno de los mejores sistemas de salud. Mira, acá está, acá está, acá está, ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré, espere, espere, Y 13 años, 13 años, Andy Goma. Aquí está, aquí está los tipos de pornografía más vistos en México. ¿Qué es? Kentai. Ajá. Mexicana. Ah. Lesbianas. Pichonas. Milf. Y anal. ¿Por qué anal? De todas las pichas. O sea, estoy moviendo a un orden porque lesbiana lo escribieron dos veces. Las búsquedas son... Gentai sin censura. Yo, 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 yo. Obvio. Asmr, o sea, las que estuvieron más al alza, Asmr. Ajá. Lesbianas tetonas. Lesbianas tetonas. ¿Tiene sentido? ¿Más? Tiene sentido, para mí tiene sentido, o sea... Y orgía. Ah, ese no. El sueño de varias personas. Y las cinco estrellas por donde vas a buscar son... Jordi, el niño polla. ¿Teta? No me gustan esos videos, güey. Mia Khalifa, Laina Rhodes, Dylan Harper y Abel Adanger. Y ninguno me gusta, qué ironía. No ubico a ninguna, más que a Jordi. Y Jordi por los memes. Güey, ¿cómo? Güey, ahorita que dices los memes, güey. Una vez... Por sus videos de YouTube. Sí. Aguanta. Una vez en la primaria de mi mamá, güey, hubo una señora que así en el grupo de padres de familia mandó... Andi, mamá, puso tarjeta amarilla. Mandó una foto, güey. Le estoy investigando en Google. Le estoy buscando en mi buscador de porno. O sea, estoy buscando en Google en México, que es lo que más se busca. O sea... Oye, se supone que estábamos hablando de cosas que decepcionaron. Esto es una plática de bar. Ya sabemos que empezamos con algo y de ahí nos desviamos a lo que sea. Me encanta la decepción. Entonces, hablemos de la decepción sexual. Los juguetes. Los Beatles. Al chico se siente muy chido masturbarte con un Hot Wheels. Un cepillo de dientes con etiqueta y déjalo aquí. Se los venden como la gran chingonería. O sea, a mí me da risa porque en páginas porno sí hay gente que se dedica a explicarte los juguetes. O sea, yo sí soy de ver esos detalles porque me digo, ok. O sea, como para entretenerte y entretener a la parte de los juguetes. Y digo, ok. Es interesante, pero cuando luego tienes ese mismo juguete y ves que no es la chingonería que te presumen, dices... Ay, pero es que si tomas en cuenta de que también les pagan. O sea, también les pagan. No, pero al fin y al cabo cada cuerpo es diferente. Hay personas que pueden decir, pues este juguete no me gustó tanto o cosa aparte. De hecho, yo siento que actualmente ha subido la cantidad de... A mí me perturba y me da asco la muñeca inflable. Yo solamente tendré una muñeca inflable para joder como el bananero, güey. Al chisre. No, pero ¿sabes qué es lo que me perturba, güey? A mí me perturba una muñeca inflable para ponerle el pelo largo, ponerle un sombrero de copa, ponerle barba y decir que es el chocolatero de los estímulos en vivo. Güey. El muñeco inflable, güey. No ponemos su voz, ponemos su voz y cada vez que habla hacemos que la muñeca inflable hable. Dice Andy Goma, bueno de este tema sobro, nos vemos, los quiero. Ah, no te vayas. Te queremos, Andy. Sí, lo lamento, pero todavía creo que tenemos mucho de qué quejarnos de la pornografía. No, es que es curioso porque si lo ves de esta manera, los juguetes sexuales de por sí ya tienen un fin. Y como que no te da ese fin, como que te da tristeza y el problema es que te quedas en plan de, bueno, otro para mi colección, aunque no sirva, porque no vas a vender esa verga, seamos honestos. ¿Literal? ¿Literal? O sea, que iba a ser tan intrínico vender eso. No sé, creo que Puig y yo estamos muy escasos del tema. Sí. 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 Lo he probado uno y estuvo chido. No te lo puedas decir de vuelta por los 30 días, güey. Yo no me imagino algo así, no jodan. Pues como el vato que devolvió un árbol de Navidad después de Navidad. Ese vato hackeó el sistema. Eso no fue malo, eso fue inteligencia y astucia. Seguro es japonés. Sí, sí, sí. No, fue lindo. Apuesto a lo que sea que fue una Karen. Una Karen. ¿Fue qué? Una Karen. No, decepción. No, sí, yo sí puedo decir que una decepción grande que también me he llevado hablando de Karen y cosas así, es cuando te dan un menú de comida, te dicen que esto es grande y ves una porquería. Chiquitas. McDonald's. ¡Hala, Dios! A mí como me da coraje, porque a mí sí, desde muy niña, yo digo, si va a ser grande, va a ser grande la comida. O sea, y te tienes que llenar porque dicen que es la mayor chingonería y la chingada y de repente ves a una porquería enana, pitufa, ea. Pues es que a mí, por ejemplo, unos videos de los que más me gustaban en su época de Luisito Comunica era el hecho de que decía de cómo se ven, cómo te venden un producto y cómo se ve en la realidad. O sea, como que va, por ejemplo, a McDonald's o Burger y te muestra cómo se ve acá y luego te muestra cómo se ve la hamburguesa. Y es como que, oye, no te pases de la anza. Yo no puedo ir de chiste con mi papá McDonald's, güey. A mí me encanta McDonald's porque pues yo no como mucho, ¿no? Entonces para mí esa hamburguesita es como que ya. Pero güey, siempre que vamos, o sea, mi jefe siempre me dice lo mismo así de que, no mames. Pagué 149 baros por una pincha hamburguesita. Y yo de, si ya lo sabes, si ya lo sabes, ¿por qué vienes, güey? Es como que te borran. Pero güey, esa es la piedra para el chingadazo. Tú sabes a qué vas a McDonald's. Si tú quieres comer. O sea, te lo juro que todos los meses parece que les me ocurre el café. O sea, y no vas a Burger King. Incluso, a pesar de que a mí me gusta, no vas a Cars Junior, no vas a una cadena. Vas a un restaurante bien donde te preparen una hamburguesa chida y toda esa parte. Pero esas hamburguesas son hamburguesas basura que te vas a comer porque a veces la basura comercial a veces sabe rica y se antoja. Yo te puedo decir, hay veces que yo digo, tengo antojo de una hamburguesa. Tengo antojo de una hamburguesa, pero es, ¿tengo antojo de una hamburguesa real? Tengo antojo de una hamburguesa artificial. Y si pasa, güey. Nos hicieron un clip. A mí me perturba y me da asco la muñeca inflable. Reemplazo de chocolatero. Yo soy una muñeca inflable para ponerte como el bananero, güey. Tengo que verlo. Al chile. No, pero ¿sabes qué es lo que me perturba? A mí me interesa una muñeca inflable para ponerte el pelo largo, poner un sombrero de copa, ponerle barba y decir que es el chocolatero en los streams en vivo. Güey. Es la muñeca inflable, güey. Puta madre, anuncio. Ay, pero, pero sí, al fin y al cabo igual, o sea, en cuanto a comida, comida excepcionante. O sea, es que sí puedo decir de varios lugares. Creo que, por ejemplo, un restaurante... Mi abuela. O sea, súper bien que me vendieron fue un restaurante de... Este... Ay, ahí en Monterrey, que era un retorante de cabrito. Todo sabe de la verga. Todo la vende chile. Y al chile, el chile no estaba bien con y nos acabamos la comida y carísimo, carísimo, carísimo. ¿Dónde, dónde? Eh, ahí en Monterrey, el cabrito de oro. No, ni idea. Pues, ¿dónde, dónde? ¿Qué decepción han tenido ustedes con sus padres? Así que digas, puta madre, me decepcionó muchísimo. Pues, es que realmente más que el que me decepcionaron fue el hecho de que, pues, al fin y al cabo igual, son actitudes que cuando vas creciendo. Es como que, dice, no, pues ya hice todo esto. Y le digo, no, pues haces así, le digo, wow, ok, no has cambiado mucho la percepción que tenías. Este, cuando realmente yo había hecho todo esto y es como de que, ah, bueno, entonces, nada de lo que hice realmente te importa o no te importa. Entonces, ah, bueno, entonces, también. Pero también ayuda mucho la forma que yo tengo mucho de ver las cosas, que es el hecho de que soy muy carefree en ese tipo de cosas. Como que, ah, bueno, te vale madre, pues igual entonces a mí yo le vale madre a tu opinión. A la madre, qué directo. ¿Y eso qué son tus padres, güey? ¿También lo hiciste de joven? De joven era peor, nada más que ahorita, ahorita actualmente ya no están. Ya no soy culero en esa forma. O sea, antes era más directo de que, pues si a ti te vale madre, entonces, ¿por qué tú hiciste esto y esto? Ah, pues no me respondes así. ¿Cómo que no? Ah, la Jenjiro me duele. Nada, en realidad, aparte de que mi padre se fue por cigarros, realmente no le importo. Me acordé de una frase, una canción, es como de que yo te amaba tanto que te creí cuando dijiste que te ibas con un cigarro sabiendo que tú ni fumabas. Ah, no mames. ¿Neta eso existe? Yo me acordé de Duy diciendo, yo no espero nada de ustedes, yo no sé si logran decepcionarme. Sí. Sí, no mames. Güey, este, creo que una cosa de que a mí sí me decepcionó de mi papá, fue que un día mi papá nos iba a premiar. Nos iba a premiar entre comillas. Este, porque mi hermano y yo habíamos hecho una maqueta juntos y decía que el hecho de que nos lleváramos bien, al fin, después de muchos años, pues era algo que él le hacía feliz y nos iba a llevar a comer lo que queramos. Porque, como en esa época mi papá tenía los problemas con lo de la diálisis y todo eso, no podía comer cualquier cosa, por lo menos no enfrente de mi madre. Lo hacía en secreto de ella. Yo iba a comer con los alumnos comida chida. El cabrón terminó haciéndonos comer pollo en el pollo feliz y nosotros así de hijo de puta. Nosotros ya estábamos hasta el culo del pollo porque cuando tienes diálisis lo único que comes es pollo asado. Pollo al vapor, comida al vapor. Y porque nosotros comimos con él para que aquel no se sintiera gacho ni se deprimera. Así que mi mamá nos re jodió haciéndonos comer toda esa temporada pollo. Al fin estábamos presumiendo a toda la banda que íbamos a comer algo rico, que al fin íbamos a comer chingón, que no oiríamos nada que tenga que ver con el puto dollo. A nosotros fue una patada de culo esa ocasión. Fue una decepción enorme para nosotros porque no queríamos ya nada de saber de pollo, queríamos carne. Queríamos otros platillos porque sabíamos que el infeliz se iba a comer con sus alumnos. Es que al fin y al cabo, por ejemplo acá nosotros lo que nos pasa mucho es el hecho de que nosotros nos crearon mucho con la idea de que nos premiaban mucho, nos consentían mucho, pero también nos enseñaron mucho el hecho de que valen más las cosas cuando tú te esfuerzas por ellas y cuando tú te las consigues o cuando tú te las haces. Entonces es que realmente es como... Sí cabrón, pero si tus padres te dicen, los vamos a premiar tú como niño, estás con la mentalidad de, bueno, no queremos pinches juguetes, llévenos a comer algo rico. Güey, el pollo feliz está bien. La verga. Güey, la neta, había el pollo feliz del centro, güey, el que tenía el cinecito. Aparte, es que ahí la cagaron, es que ahí la cagaron porque en el pollo feliz no lo vende pollo, güey. O sea, puedo decir, bueno, pídate un pollo para ti, pídate un pollo para ti y nosotros pídenos algo, parte. No, cáptanos, cáptanos. Nosotros estábamos haciendo porque le dijimos a mi papá, escojan ustedes pero que no sea pollo. ¿Y qué escogieron? Ah, mi papá rápidamente escogió pollo. No, pero ustedes, o sea, les digo ustedes que escogieran. No, no nos dejó escoger, güey, cáptanos. Nosotros queríamos una cena familiar, que mi papá nos sorprendiera. Que mi padre nos sorprendiera y que comiéramos en otro lado en familia y que no teniéramos, tuviéramos que hablar por ningún motivo del puto dollo. Pero es que ahí te va, es que ahí te va. Entonces ahí con todo respeto me la cagaron ustedes. Porque fue, digo, ustedes escojan lo que ustedes decidan. Y digo, no, tú sorprendenos. Ah, bueno. Entonces voy a escoger algo que yo también pueda comer. Te vamos a ser honestos, Puig. El que sabía escoger buena comida, el que tenía mejor diente, el que cocinaba chingón en la casa, era él. Si vas a confiar en el gordo, que literalmente puede escoger la comida más rica, la más jugosa, la que más te hace happy. Pues vas a confiar en el gordo. Yo no confiaría. Si se fue por una comida que no es el happy, porque eso se fue el pollo feliz. Puig, te voy a matar. No te quiero ver lo que queda en este, en esta noche. Vete. Cáptanos, éramos unos putos niños. Pero ya la sexualidad ya es cosa más. O sea, Coco tenía como 8 años, yo tenía como 12. Bueno, bueno, ya, ya. Pero sí, o sea, digo, yo creo que al fin y al cabo es eso. O sea, pero sí, algo que yo tuviera mucho antojo y que cuando lo probé dije, no, no vale la pena. ¿Cuál? No, es lo que estoy pensando, estoy tratando de pensar. O sea, lo que se me viene a la mente es, por ejemplo, el hecho de que a mí me gusta mucho. Yo, yo, a mí me pasa mucho eso con los mariscos. A mí me pasa eso mucho con los mariscos, güey. Puedo ver el emplatado precioso, güey. O sea, a mí se me hace, como no tiene idea, agua en la boca cuando alguien me dice camarones en chipotlados o gratinados. Como no tienes idea. Y cuando lo pruebo, güey. Me vomito, güey. También me pasa eso con los mariscos. Ven deliciosos. O sea, a mí se me antoja un cóctel de camarón y cuando lo pruebo, güey. No, no, el pescado empanizado, güey. Te lo venden así, bonito, tierno, dulce. No puedo decir nada, a mí me encanta. No puedo decir nada. No, yo sí, yo sí. Yo soy fan del pescado empanizado. Pero cuando te toca un mal pescado. Anuncio. Un mal pescado te da tristeza. O sea. Sí, o sea, a mí se me hacen deliciosos. Se ve súper rico. Me encanta la idea. Pero de repente el sabor en mi boca, güey, no se llevan. O sea, mi cuerpo dice... Y cuando sabes que el pescado está mal y que la gente te lo vende. Porque según ellos está bien. Se me hace una grosería. Y así, si regresamos a lo que son decepciones amorosas. Yo internamente haciéndote el dedo de la grosería, güey. Así de chinga tu puta madre. Bueno, déjame decirte que exnovios. O sea, exnovios. Sí, sí ha tenido. Sí hay exnovios con los que me llevo. Unos que sí trato de medio llevarme. Aún con todo. Pero, por ejemplo... Sí, puedo decirlo con todo mi corazón. Al único exnovio que yo no puedo perdonar. Y por muy culero que suene. Es el que entrenó conmigo desde la infancia. ¿Qué? No, no puedo. Él fue mi exnovio. Pero te cuento la anécdota. Fallece mi mamá. Mi papá. Puta. Aquel no me hablaba. Yo no sabía que venía a Coatzá. Porque para eso... Él una temporada estuvo apoyando a un familiar mío. En la construcción de su casa. Yo no lo sabía. Él venía a Coatzá. Este... Fallece mi papá. Y le dio una decepción. Y a mí me dejó de hablar. Solo me decía... Ok. Sí. Y pues él llega para... Este... Para enero... Y... A finales de enero íbamos a hablar de que... Él estaba empezando a dudar si quedarse conmigo o no. Y para esto... Los del dojo crean un evento de San Valentín, güey. ¡Ay! Es el evento. Ese día... Que ese día me iba a decir si seguíamos andando o no. Todos los que me conocen sabían perfectamente que yo no uso vestidos. Nunca. En mi puta vida jamás uso vestidos. ¿Cuál es? Vestido, güey. Usé un vestido rojo. De esos que se te ve los hombros. Este... Se ponen los tacones. Así toda happy. Toda vestida. Y yo me quedé así de... Por eso esperaba con la cara y papada que llegaras con rosas. Así, güey. Así. Para mí. Sí, así. Así me sentí, güey. Imagínate que todos los del dojo se quedaron pasmados porque me vieron... Con... 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 Esa madre literal ya la puedo oler. Chale. Oh. Te tengo un pancito. Gracias. No, y pues... Ahora imagínense que todos aquellos se quedaron asombrados porque me vieron con tacones, me vieron peinada, me vieron maquillada, lo que nunca en su puta vida yo había hecho. Me costó años usar un vestido. Y psicólogos. Ah, y psicólogos. Y... Una puta decepción. Una decepción amorosa. Uf. Uf. Pues es que... O sea, a mí me han engañado y me han dejado dos veces en mi cumpleaños. Ah, no mames. Este, una vez en San Valentín. Ah. ¿Qué más? Un poco, pero sí, 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 sí. Este... ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Y me han engañado igual un chingo de veces. Pero es el hecho de que, al fin y al cabo, este... La gran mayoría las cuento a profundidad en el podcast de San Valentín del año pasado, así que váyanse a checar ese podcast. Luego, este, váyanse a darse una vuelta por allá. Nosotros es tramposo, cabrón. Se le llama publicidad. Es trampa. Se llama publicidad, viene ahí. Se me pasa. Ok, capo. Una decepción amorosa. ¿Qué? Una decepción amorosa. Ay. Ay. Esta es la que ya todos saben. Karen. A la verdad que se te hagan un chingo, güey. Está más... Está difícil escoger cuál es la menos culera. A ver. Creo que... Ah. O sea, pero hay una diferencia muy grande entre decepción y tristeza. Porque igual, o sea, podría decir, por ejemplo, el hecho de que... Ah... Ok, ok. O sea, que me había puesto triste. Que me había puesto triste. O sea, pues sí. Sí me han pasado igual varias ocasiones. Pero a veces... O sea, una ocasión donde sí ya me ha sentido decepcionado. Ok. Creo que fue el hecho de que... Ay, ay, ay. Ajá. De hecho, Shari... Shari ha de conocer este personaje. ¿A quién? Pero... Este... Es un batillo que al principio a mí me llamó mucho la atención. Pero... Pero... O sea, y él cuando me conoció... Este... O sea, es como que le dio un flechazo de mí. Que dijo... Ay, qué muchachos tan guapos. Y que no sé qué. Pero yo le dije así de que no. O sea... O sea, el bata también como que... Me idealizó demasiado. Y a mí me cagaba eso. Porque yo así como de... No, o sea, tú me estás idealizando de más. Y de repente... El morrillo dijo... No, no, no. ¿Cómo crees? Y entonces empezó este... A seguir idealizándose. Y dije yo... Ay, no voy a andar con alguien así. La neta. O sea, no puedo estar con alguien que no esté centrado. Y... Entonces cuando... Ya íbamos como... Como que andar. O algo así. O para el IE. Me dijo así bien culero de que yo era bien egoísta. Y bien mal pego. Y que se había dado cuenta yo de... Ok. Qué bueno que te das cuenta, ¿no? Y después de mucho tiempo... O sea, él decía así como que era... Ay, súper leal. Y que no sé qué cuánto. Y yo lo vi así como un chavo muy leal. Y de muy buen corazón. O sea, se viste de Spider-Man. Para las convenciones. Dije yo... Ay, ya sé quién es. Ya sabes quién es, güey. Sí. Y yo dije... No manches, qué tío. El que tiene los gemelos. Ándale, ándale. Y entonces yo dije yo... Qué chido. Porque lo tenía yo como una persona así alto. O sea, muy buena persona. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces... Aguanten, aguanten. Allí en Mina hay un vato. Este... Me estaba tirando la onda. Pero es súper amigo de este güey. Entonces... Como que le cuenta así de que... Oye, la neta estoy tratando a él y que no sé qué. Y aquel güey de... Güey, tú eres mi hermano. Y le valió verga, güey. Y el morro así de que me vino a buscar y todo el pedo de que me quería y que le valía madre. Y de que era su amigo y que no sé qué. Y dije, güey, yo no puedo confiar en alguien así, güey. De excepción, putero. Sí. No, no mames. Sin comentarios. O sea, los dos son chingadas su puta madre de la neta. O sea, los dos son chingadas su puta madre de la neta. O sea, tú me estás viendo por aquí, chavo. Este... No es por ser gacha, pero no te pases. Yo sí soy gacho, chico. Güey, es que sí estaban los mensajes así culeros. Así de... No, a mí me vale madre que sea mi amigo. Que no sé qué cuánto. Y luego esos estados de perder un hermano. Y yo digo, güey, ya. Yeah. Por favor, Dios mío. No mames, Quatsa es chico y infierno grande. Lo peor de todo es que sí lo conozco. Sí, güey, yo te dije, lo has de conocer. Ese es un personaje muy icónico. En las convenciones siempre va. Pero a mí nunca, no sé, nunca me gustó ni me agradó tanto. No, güey. Yo lo sé porque él era un exalumno del dojo. Ay, qué fuerte. Sí. Son personas muy dañadas. Ah, esa sí lo sé. Es el hermano de Carla. Y yo con eso. Te rezo a tu bro. No, qué malo, guamba. Ya, ya sé quién es, quién es, ya sé quién es. Te digo, es que, güey, o sea, Quaxi es súper pequeño. O sea, ya ven, yo había estado en mi negación de conocer a alguien. Me doy la oportunidad de conocer a alguien. Y resulta que es el turbo hermano del vato que acabo de mandar a chingar a su puta madre. O sea, no mames, güey. ¿Qué le pasa? Sí, güey, pues los dos a chingar a su madre, güey. Por eso no me busco hijas de aquí, güey. ¿Qué le pasa? Espérate, pero ¿y Edith qué? Edith, güey, llegó aquí hace técnicamente cuatro años. Segunda. Antes de ella, pues todas mis viejas venían aquí, pero eran de otros estados. Ah, no, pues sí. Por cierto, saluden a la marmota. 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 Es tu madre. Bueno, pues temporalmente soy la marmota. No puedo decir por nada. Nada, Charly, es un hábter. Es mi hermano carnal. Pues es la marmota. Es un hábter de 12 tamaños que está en cada esquina de Monterrey. Es que si eres rapero es normal que vayas a amar, Mota. A amar, Mota. Es un mamón. No, mejor. Es normal que vayas a armar, Mota. Ah, una decepción amorosa. Bien, para. La ocasión quizás en la que cierta persona, la hija de la chegada, pensó que era buena idea armarmela la pedo durante un año. Ah, no, sí, no mames. Te oye, Manda. Sí, sí, se escucha, sí se escucha. ¿Qué anda? Sí, porque no hay que olvidar que en esta ocasión aquí mi estimada Neco quiso hacer una reunión de abogos. Ah, sí. A la cual pues obviamente estuvimos todos conectados, todos encerrados por la pandemia Y ahora resulta ser que terminando de jugar, aquella me había dejado una lista de mensajes En la cual decía lo mal novio que soy por haberla ignorado, haberme ido con las putas Pues solo jugamos a mongos por mi cumpleaños con mongos Oye Puig, ¿te acuerdas de esa ocasión que nos pusimos a jugar a mongos? Por mi cumpleaños Es por eso güey, la desesperamos Porque mi canal ya ves que está jugando con nosotros Nos inventamos nombres de Sonic, pues a él le inventaron la madre en ese momento Y que están murmurando Suenan sectosas, váyase a un motel hija ¿Qué? 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 Y nosotros cotorreando algo de un bajo Pero no, ese bajo ¿De abajo o de un bajo? ¿De abajo o de un bajo? De un bajo, estábamos hablando de algo Este, ayer Mau fue con sus amigos que tocan Fuimos a un jam Me estaba contando algo de eso A ver, que lo cuente Estamos hablando de decepciones No, pues estuvo chido Pues no estuvo nada decepcionante De hecho no estuvo nada decepcionante Estuvo muy chido Los gallos no faltaron Y fue una muy buena noche No te puedo contar muy a detalle Porque si estaba algo Algo puesto No mames Sí, pero sí Sacaron como que bases muy psycho Con unas Una pedalera nueva Que estaba Este Calando este No sé si conoces Un chico que se llamaba Fabián Pamplona Creo que toca con los pecados Creo que me suena Sí, pero suena muy chido Me suena, pero Me crecieron que se escuchaba algo sexoso Y nosotros Aquí está mi hermana, güey Me cuesta Me cuesta mi hermano Que puede pagar uno Teniendo hermanos Ahí a un lado ¿Es para qué? No No, güey Yo no sería tanto el pedo Güey No es el pedo Tu hermano Güey La neta tengo límites, güey Tengo decencia A poco A mi carnal Hubiera dicho eso cuando Imagínate Imagínate Este Este Planteamiento Procrear a tu futuro Hijo o hija Y que de pura casualidad Vaya pasando por ahí Tu padre Tu madre O tu hermano Güey Pues es que Justo lo acabo de decir Ojalá mi carnal Mi carnal Era bien este Bien mal pedo No Se disociaba De que estábamos En la casa, güey Y yo de No No Güey Mi carnal Me decía Mi brother Me decía Ay carnal Va a venir una morra Güey Vamos a hacer tarea Y se me quedaba viendo Así con cara de sospecho Y yo así Simón Este Nada más que te encargo Que sube mucho la tele Y yo Y no suba Y toquen si van a entrar Y yo Sí Obviamente no voy a entrar ¿No? Y cuando pasaba todo su pedo Ya iba como de que La llevaba A su moto Que tenía la morra Y ya entraba Y O sea Nosotros como Nos importa un carajo ¿No? Haciendo No sé X tarea Y tomaba un vaso con agua Y se te quedaba viendo Así casi casi diciendo Pregúntame Pregúntame Yo no más digo Que tienen que sacar tiempo Para que juguemos juntos Pico Park Porque quiero Ay Súper sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso dijo? Este sábado Voy a mandar a limpiar mi lap Oigan chamacuelos ¿Ya? ¿Qué? ¿Ya qué? ¿Ya nos dejamos? ¿Ya? Ya es hora ¿Ya te dejamos Decepciones? Todo empezó Cuando nací Shari Ay Pues Si aquí lo quieren dejar Podemos dejar El podcast Por hoy Yo rompo la taza Yo estoy con el esquita En mano Y que bueno Que no es con el elote pelado Bueno Porque el único pelado Que tengo es el No, no es cierto Este, chicos Saca, saca Chicos Pues gracias por acompañarnos El día de hoy Este Shari ¿Alguna red social Que quieras Que quieras compartir? Pues nada Voy a participar En el evento De febrero Y de ahí En el de abril No tengo olifan No jodas Deberías tener uno Puta madre Para que colaboremos Deberías tener un olifan Donde suban dibujos Deberíamos tener un olifan Eso ya existe Eso ya existe Que existe un olifan Para dibujantes Pero No mames Para que quieres hacer Una colaboración Olifan No joda ¿Sabes quién debería Tener un olifan El black alien No ¿Por qué? No me refiero A que muestre Sus partes íntimas O fotos de él Sexuales Sino que La neta Tiene un proyecto Muy padre Con la transformación De su cuerpo Y Instagram Se lo ha censurado Varias veces Incluso tiene El video completo Donde le apunta Donde le cortan Los dos dedos Digo Digo Lee lo que Escribió Genchi Lo pago el doble Si Shari Dibuja una motomoto Femenina Con una chichota Que dibuja Gloria Con tetas Digo que hablamos Un olifans Puta madre Me gustan Grandes O sea En todo caso Sería un olifans Parecido a lo que Hace la cotorrisa Que es un olifans Donde puedes Digar más abiertamente De cosas que Tal vez no podamos Hacer aquí Pero es que realmente Todo lo que no podemos Hacer aquí De todos modos Nos vale madre Y lo decimos Al final de cuentas O sea La idea de tener Un olifans Sería para subir Un contenido Que no se podía Subir en cualquier Otra plataforma Pero pues Realmente no O sea Yo de hecho Con todo lo contenido Que hago Y todas esas cosas Me sorprende Que no tengan Ningún video Que me hayan puesto Más Abre tu Onlyfans Hablando de juguetes Sexuales Por favor No 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 te voy a decir Por qué Porque Quiero ¿Cómo es un juguete Porque abiertamente No he probado Juguetes sexuales Seamos honestos Hay juguetes sexuales Que no me traen Y no me van a traer Eso ya es para una persona Más abierta Mentalmente hablando O que no tenga pareja O sea Seamos honestos Yo De por sí Este año Me voy a casar No joda No Nunca sabe Nunca es tarde Para hacer Lo que uno quiere No 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 sé Amiga ¿Y por qué No haces tú eso? Ah No me gusta tanto La idea De los juguetes sexuales Todavía Creo que todavía Hay muchas cosas Que no he hecho Me da el cepillo De dientes Ok Este Eso era por la soledad Te aprovechaste De mi soledad Puta madre Porque Taco En redes sociales Que quieras compartir Este Yo No Ninguna red social Soy activa Ok 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 Va 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 Bueno chicos Bien Gracias Por cierto Les íbamos a decir Que A Taco Le pagué Por unos llaveritos Así que vamos a probar También En este próximo evento A ver Que tal Pégan los llaveritos ¿Vas a creer Que te mande playeras Antes de irme? Que te deje playeras Hechas Por ahora no Viejo Estás bien Bien Este Bien ocupado Ahora si no vas a tener alma ¿Tengo? No No tienes Wey No puedes ni ver El gato con botas O sea ¿Cómo no? No puedes ver Ni el gato con botas Por internet O sea Me estás preocupando Ya no has tenido tiempo ¿Ves? A eso me refiero No Pero todos Quiero sacar una De hecho voy a hacer Unos diseños de player Entonces por eso te iba a decir Que me avisaras Porque quiero mandar A hacer una Para lo del Para el próximo Que hagamos No sé si va a ser Entre humo y espuma O va a ser Este PQND La próxima semana Pero para hacer una Y que vengamos Con las playeras Oficiales de cada uno Uy Ay que bonito Ya me falta Ya me falta nada más La mía Este Oh genial Oh eso si es interesante Entonces la próxima semana Se va a hacer Este En vivo Si 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 Eh Que día Aún está por confirmarse Ok Bueno banda Ya lo escucharon El próxima semana Va Va a ser En persona Este Banda Síganme en Instagram Es Axel Lucky Lucky de suertudo 1996 Este Ahí subo todo lo que son De las mercancías De las playeras Este Ahí también Este Subo Estuvo una que otra foto De hecho la red social La que solo está más activo Este De ahí aparte Es cuando aviso casi siempre Cuando va a haber stream Eh En YouTube Que ya saben que es Axel Quick Vlog Donde se resumen Todos los streams Y todos los videos Este Y pues Nos vamos a estar viendo También por aquí O sea Ah de hecho este es el pendiente Porque igual Esta la próxima semana Saco otra canción Vayan a visitar mi canción Pasará Está en Axel Quick Music Este Les dejo el link Aquí en Me robas mi canción No En la descripción Es una canción Que grabé hace poco Y esperen este año Que va a salir Lo que es el disco Oh Si Si Ah bueno Si Es su primera Oh Genial Este Así que Les voy a mandar Este El link De la canción Y Aquí se rompió Una taza Y cada quien Se va A su casa A chingar Es su puta Madre Vanda Que Nos vemos Los quiero un chingo Los veo Probablemente Mañana Con Total rompa Island El dangarropa Pero con los personajes De drama total Chicos ¿Puedes con eso? No Eso es nuevo Oh mames ¿Qué carajo? En serio En la anterior En el nube No mames ¿Y qué ganó En el dangarropa Anterior? Sobrevivieron Mickey Sobrevivió Minnie Sobrevivió Chip Sobrevivieron Loungepad Y sobrevivieron Este Donald No mames No mames Los odio Igual si les gusta toda esa parte, igual se pueden ir a visitarlo A mi canal, hay una lista de reproducción completa De Romp and Friends Que es el dangarrompa de personajes de Disney Y ahorita vamos a empezar un dangarrompa pero con personajes de drama total Qué carajo Dale Bueno Pero ahora lo vamos a dejar por ahí Eso es lo que me da para mí Chicos, nos vemos Veremos y conseguimos a la muñeca inflable para interpretar al chocolatero ¡Nos vemos! No, Dios, que sí, güey